Gracias, señor presidente. Se le concede el uso de la voz a la regidora Rosa María Zamudio Montúfar. Muy buenos días. Saludo con respeto al ingeniero Eleazar Eduardo García Sánchez, presidente municipal de nuestra ciudad. A licenciado Fernando Moctezuma Pérez, secretario de gobierno y representante personal del licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador constitucional de nuestro estado de Hidalgo. A licenciado Hugo Espinoza Quirós, secretario general del ayuntamiento. A mis compañeros síndicos y regidores integrantes de la Honorable Asamblea de Pachuca de Soto, público asistente y medios de comunicación que esta mañana nos acompañan. Rendir cuentas a la ciudadanía es una obligación constitucional y con fundamento en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal. Esta mañana hemos sido testigos de la entrega de la glosa que contiene el tercer informe de gobierno del ingeniero Eleazar Eduardo García Sánchez, presidente municipal de Pachuca, sobre el trabajo realizado durante este año de gestión. Como coordinadora de la fracción edilicia del partido Nueva Alianza y a nombre de la Asamblea Municipal, daré un mensaje a su tercer informe de gobierno. Señor presidente, hemos escuchado en su voz de manera general un resumen de las obras y acciones que se hicieron este último año. Gobernar una ciudad capital como lo es Pachuca no es una tarea sencilla, pero sí es una gran responsabilidad. No podemos tomarnos a la ligera lo que en este municipio sucede. Y aunque vemos que el gobierno que usted encabeza se ha distinguido por el diálogo y el acercamiento a la gente, vemos también que siguen habiendo sectores desprotegidos, que no hemos avanzado lo suficiente en la atención de infraestructura básica en las colonias, que algunos de los barrios altos no han sido atendidos y que el tema de seguridad aún sigue siendo un asunto preocupante para la población. Como órgano colegiado, siempre hemos mostrado apertura y voluntad política para encaminar proyectos en beneficio de la ciudadanía. Estamos conscientes que somos corresponsables con usted en las decisiones que se han tomado durante estos tres años, porque estamos comprometidos con Pachuca y con la gente que también nos dio su confianza. Por ello, es necesario reconocer la labor de quienes integramos esta Asamblea Municipal, porque sin importar lo difícil que en ocasiones se pueden tornar esas decisiones, hemos optado por el diálogo y el consenso. Desde la fracción edilicia del Partido Nueva Alianza, somos conscientes de nuestra responsabilidad de promover la vida democrática y contribuir en la integración de los órganos de representación política en los distintos órdenes de gobierno, teniendo siempre como base la promoción e impulso a la educación como pilar del progreso de nuestro municipio y nuestro país. Solo educando, podremos romper el círculo de la pobreza y alentar la movilidad social y económica. A los gobiernos democráticos no solo se les evalúa por la cantidad de obras y acciones que realizan, sino también por las omisiones que se tienen. Y es aquí, señor presidente, en donde tendremos que hacer un alto para analizar y revisar a conciencia lo que se está haciendo y lo que se está dejando de hacer. Nuestra postura es contundente. Daremos cuentas claras a la ciudadanía de las acciones de su administración y en ejercicio de nuestras atribuciones, revisaremos tema por tema la glosa de este tercer informe, siendo verdaderamente críticos y objetivos, en concordancia con la situación actual del municipio. Personalmente, he constatado que usted está dispuesto a escuchar las propuestas que hacemos sin importar las ideologías. Con gusto, hace algunas semanas fui testigo de la puesta en marcha del programa Escuela Segura, que propuse hace algunos meses, preocupada por la situación en las escuelas, para que se videovigilaran puntos estratégicos al exterior de instituciones educativas, principalmente aquellas de nivel básico y medio superior, que es en donde nuestros niños y jóvenes sufren de bullying, violencia, acoso o están propensos a ser atrapados por vicios que destruyan sus vidas. En materia de derechos humanos, se ha realizado una intensa labor al imprimir cursos y conferencias al personal de la propia presidencia, a los elementos de seguridad pública y a la población en general. Sin embargo, esto no es suficiente, porque día a día seguimos escuchando o leyendo que continúan los robos a casa habitación, a los comercios y a los transeúntes. Y aunque estos actos delictivos sean menores, no dejan de ser preocupantes para esta administración. Por ello, se deben ampliar y fortalecer las estrategias en materia de seguridad, empezando por la corporación misma, capacitando y vigilando el cumplimiento de sus funciones, incentivar, además de dotarles con las herramientas jurídicas y trato más humano hacia la población. Estamos conscientes que nunca el número de policías será suficiente, pero estamos seguros también que si cada uno realizara su trabajo y diera cumplimiento puntual a los reglamentos, la situación en la ciudad sería distinta. Aplaudimos que se hayan realizado grandes esfuerzos porque nuestra ciudad fuese amiga de la infancia. Sin duda, la lucha por los derechos de las niñas y niños es vital para consolidar una sociedad responsable. Nos sumamos y nos seguiremos sumando con usted para poder otorgarles una mejor alimentación, educación y espacios de convivencia familiar. No obstante, es preciso señalar que también debemos ser una ciudad amiga de los jóvenes, ofreciéndoles becas para que puedan terminar sus estudios y ser profesionistas. La educación, sin duda, es la respuesta para abatir muchos de los males de las sociedades. La construcción de nuevas canchas y espacios deportivos fomenta el deporte y eso es una estrategia acertada al igual que las acciones para la prevención de las adicciones. Pero debemos entender que las ideas de los jóvenes están evolucionando y que no basta con platicar con ellos. Hay que ofrecerles diversos espacios en donde puedan expresarse libremente, en donde puedan aprender y emprender proyectos. Hay que brindarles la oportunidad de potenciar sus habilidades y creer en ellos, porque en la medida en que los rescatemos de las calles, evitaremos que se conviertan en hombres sin oficio ni beneficio. Son muchos más los temas que habremos de analizar con mucho detalle y de los cuales haremos los comentarios y observaciones pertinentes, siempre apegados a lo que la ciudadanía espera y exige. Un gobierno transparente, con servicios públicos eficientes, preocupado por la estabilidad y seguridad de sus familias. Hoy puedo decir con certeza que su administración ha gobernado pensando en la mayoría y no solo en grupos de algunos cuantos. Es de reconocerse también la gran labor que junto con su equipo de trabajo realiza cada día para que Pachuca esté a la altura de otras capitales de Estado, sin dejar de atender y dar prioridad a quienes más lo necesitan. Señor presidente, al recibir este día la glosa de su informe, le aseguro que no denostaremos los logros alcanzados, que seguiremos siendo aliados en la construcción de un Pachuca con mejores condiciones de vida. Ello implica no solo nuestro compromiso de seguir trabajando junto a usted, sino también seguir siendo críticos y observar cuidadosamente hasta el último día de esta administración municipal todas y cada una de las acciones de su gobierno. Que cuando se hable de este ayuntamiento, seamos reconocidos por gobernar de manera honesta, responsable, transparente, pero sobre todo de manera justa y equitativa para todos. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, regidora.